Como quisiera hacerte el amor, escaparnos a un lugar donde estemos solos Aprovechándonos de las ganas que tenemos los dos Y quiero hacerte mía lentamente y olvidarnos del mundo Entre sábanas envueltos de pasión Y vámonos a solas donde nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Y cuando estamos a solas, mientras nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Yo te hago sentir mujer, te lleno de placer hasta los sueños Estás con el perro, tu cuerpo sabe que yo soy su dueño Y mientras sigues a su lado, solo vives deseando Vivir en mi mundo que aunque es pequeño Te ofrece más de lo que él lo ha hecho en años Te hace feliz vivir en nuestro mundo extraño Tú me deseas tanto que se nota que estando conmigo Olvidas todo lo que te hace daño Y cuando estamos a solas donde nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Cuando estamos a solas, mientras nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Enamorados pero solo amantes Por una cara somos dos farsantes Y por la otra un amor gigante Que está frustrado en compromisos ignorantes Y tú y yo, deseándonos, queriéndonos Escondiéndonos para seguir amándonos Que vivimos extrañándonos Baby, tú sabes que yo sin ti no sé qué hacer Como quisiera hacerte el amor Escaparnos a un lugar donde estemos solos Aprovechándonos de las ganas que tenemos los dos Y quiero hacerte mía lentamente Y olvidarnos del mundo Entre esas barras envuelto de pasión Y vámonos a solas, donde nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Ya cuando estamos a solas, mientras nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer Yo soy Vivaldi Baby, de Village Company Union Music, el de la música es real Esa vez, punto, Alexis el máximo Yo soy Alexis el máximo, ya tú sabes Esto es solo el comienzo, ok No pararemos de hacer música, esto es real Y vámonos a solas, donde nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer Yo soy el que te hace sentir mujer Ya cuando estamos a solas, mientras nadie nos pueda ver Te voy a hacer lo que no te han podido hacer Sola, déjate con placer, yo soy el que te hace sentir mujer